¡Nuventud! ¡Nuventud! ¡Adelante! ¡A estudiar! ¡A luchar! ¡A vencer! ¡Nuestro espíritu alegre y vibrante! ¡Transformado en la luz del saber! ¡A cumplir su labor en lo bien! ¡El que nunca debe descansar! ¡Mientras que en su casa el banquero! ¡Su fortuna sólo va a aumentar! ¡Nuventud! ¡Nuventud! ¡Adelante! ¡A estudiar! ¡A luchar! ¡A vencer! ¡Nuestro espíritu alegre y vibrante! ¡Transformado en la luz del saber! ¡Y el político crees un raté! ¡El que los votos sabe comprar! ¡No le importa el dolor de su pueblo! ¡Su tajada se quiere llevar!